Un beso Adiós, mis suagritos esta mañana me trajeron Muchas y pues les voy a mostrar Primero Bueno, ahí están Son como dos maples de huevos Trajeron frutas, mandarinas Kiwis Manzanas Bananas, aquí hay otras verduras El Kipicomote, que le encanta a Gabo Y Y básicamente Ah, y también Más de arroz Esto ayuda mucho, mucho Mi despensa, y como Bueno, están pudiendo notar esta Carita, está sufriendo de algunos granitos Y es por eso que quiero hacer unas mascarillas Y algo en la cara, porque hace mucho tiempo que no lo hago Y que mejor que con la Compañía de mamá que vino De hecho tengo unas mascarillas que Hace mucho tiempo quería usarlas Quería ponerla Una tarde que fuimos, bueno que estábamos Juntas, mi mamá, mi suegra, mi cuñiz Y todo en la casa, pero no se pudo Nos olvidamos Y bueno, quedan desde Ese tiempo, todavía están Creo en fecha Si es que tienen fecha de nacimiento Que no lo sé Pero No es hace mucho que las compré Creo que hace dos o tres meses Entonces Sí, primero El plan Es ir al super Y aquí está este niño feliz Hola Estamos jugando aquí con Gabito En su cuarto de juguetes Está mostrándome el libro de cuentos Estamos mirando aquí Sí, están pasando la bomba Así que, ¿cuál es el plan de hoy? ¿A dónde vamos a ir? Tú sabes hijita, ¿a dónde nos vas a llevar? Pero el bebé no ha dormido En cuanto que le pongo se va a dormir Tal vez sí Y por este lado está mi papito Viendo sus novelas turcas Hola, Bessy ¿Qué estás viendo? Sí ¿Qué estás viendo? ¿A mí? No, en la tele Ah, aquí ¿Qué estás viendo? Novela Ah, estoy viendo su novela turca Gabo ¿Te vas a quedar? ¿Te vas a quedar? Ya ¿Sí? Ya Entonces nosotras vamos a salir ¿Ya? Con la mamá ¿Te quieres quedar? No, no puedes llevar nada Porque estamos yendo a comprar cosas Quédate aquí con el papá A jugar Léle tus cuentos Léle tus cuentos al papá ¿Ya? Ya venimos Tenía que ser una tarde de chicas Pero nos va a acompañar Gabo Y Es solamente ir un ratito al super A comprar algunas cosas extra que necesito Es una mini, mini despensa Super mini Y Llegamos Y nos hacemos nuestro glow up Espero que nos acompañen A un glow up Es como Como Un tiempo para ti Para cuidarte Para ponerte linda Para ponerte Bien Para estar De buen humor Saludable Sobre todo lo que ahorita Parece que yo no estuviera ¿Vamos? 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 Lo vamos a dejar al papá viendo sus novelas Tranquilo, ¿no? Ya, Gabo Gabo Solo le hemos cambiado de Gabo Porque estábamos ¿Vamos? 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 Como primer paso Decidimos ir a pasear un poco Caminar Despejar la mente Y charlar Después de caminar Nos fuimos al super Compramos algunas cosas Y lamentablemente Gabo se quedó dormido en el coche Así que lo tuve que carregar Y eso Hizo que saliéramos volando Porque ya está pesadito Y ya volviendo a casita Dejamos todas las bolsas Ordenaditas Y nos pusimos las pilas Para Tener nuestro tiempo Relajante Primero hidratarnos un poco Tomar mucha agua Descansar un rato Después de toda la caminata Y también De haber cargado agua Yo ya me había depilado las cejitas Así que tocaba hacerlas Hacérselas a mamá A ella le encanta Que yo se las depile Porque Según ella No siente dolor Y le gusta Como queda El resultado Nos lo damos la carita Para poder aplicarnos Un exfoliante Y es un exfoliante natural Que preparé Prácticamente solamente Leche en polvo Con un poquito de agua Sin nada más Se hace como una pasta seca Que Bueno No ha sido No ha resultado mal No nos ha causado nada Extraño nunca Porque algunos recomiendan Usar productos naturales Para la exfoliación Pero Es algo inofensivo Al menos para nuestra piel Si funciona Este paso es súper importante Para poder limpiar Y para poder sacar toxinas Para poder Hacer que tu piel Este más suave Más preparada Para la hidratación Que vas a recibir después Con las mascarillas O La hidratación Que vayas a escoger Entonces Esto hizo que nuestra cara Quede Mucho más suave Como la piel de un bebé Y bien Mientras este glow up Continúa Pues Les quiero contar Un poquito acerca De mi mamá Ella me tuvo Sus 45 años Fui la cuarta De sus hijos Un retoño De su segundo matrimonio Ya que su primer esposo Falleció Cuando ella era muy joven Su vida es una historia Única como la de todos Pero también Bastante difícil Y la admiro Por haber superado Tanto Tanto En la vida Me siento feliz De ser su hija Y que apese a todo Lo difícil Que tuvo que afrontar Fue una mamá Muy dedicada A su familia A nosotros A mi Siento tanto agradecimiento Que a veces pienso Que la vida No me alcanzará Para recompensarle Por todo lo que ha hecho Y solo le pido a Dios Que le alargue sus días Para poder disfrutar De su compañía De su comida De su cariño Ahora le estoy dando A escoger Que mascarilla Le gusta más Pero ella está Toda distraída Viendo a su nieto Gabo Y viendo lo que hace Y las travesuras Que le hace a su abuelo Mientras él Lo está cuidando Nosotras estamos acá Teniendo nuestro tiempo De mascarillas Recuerdo que cuando Yo era una niña pequeña Caminábamos mucho Ella me llevaba A la escuela Íbamos y volvíamos A pie También íbamos A visitar a sus amigas Y siempre tenía Algo que darles Algo para compartir Y recuerdo Recuerdo que hacíamos Un montón De ejercicio Caminando Algo que la caracteriza Mucho a ella Es que le gusta Hacer todo a prisa Sin perder el tiempo Y también quiere ayudar De toda forma Pero lo mas lindo Lo que mas me encanta De ella Es que siempre encuentra La oportunidad De compartir Del amor de Cristo Con otros Baja del taxi Del micro Y rueda Algunos folletos Compra verduras Compra lo que sea Y regala unas tarjetitas Con el número de estación De una radio Donde hablan de Dios Y así Ella no pierde el tiempo Y la admiro Tanto por eso Ahora trato Que nuestros días Sean lo mas divertidos Posibles Trato de que ellos La pasen muy bien De que coman Cosas ricas De que cuando estén Conmigo Sean momentos En los que Puedan relajarse Puedan sentirse Ellos mismos Eso es lo que quiero Para ambos Para mi mami Y para mi papi Que de hecho Sin la ayuda De mi papi No hubiera sido posible Este tiempo Y como pueden ver Ya llegó la hora De que Gabo Quiera tomar su lechita Así que También nos hemos Dado el tiempo Para ello Han pasado como 20 minutos Y es hora De sacarnos Las mascarillas Y después de esto Solamente vamos a Enjugarnos Con un poquito De agua Y aplicarnos El siguiente paso Que es como Un tónico O un Suerito Para la cara ¿Qué tal queda la cara? ¿Cómo quedó tu cara? Más de todo Ahora el último paso A ella le toca No sé Aunque solo fue un ratito No saben Lo delicioso E hidratante Que se suelte Todo este proceso Y la verdad Es que nuestra piel Sí Realmente se nota Una gran diferencia Y el siguiente paso Es ponernos Un poquito más lindas Y simplemente voy a darle Un toque Un toque a mi mamá De maquillaje Pero no sobre la piel Porque la piel Está súper linda Solo le pienso Poner una sombrita En los ojos Un poquito en las cejas Y los labios Así como a veces Una como mamá No tiene el tiempo Para estas cositas Es decir Para Para sí misma Para ponerte guapa Para ponerte Relajada Un momento Pues Imagínense ella Ella que es mamá Que tiene nietos Y lo ocupada que es Porque a ella le encanta Estar siempre ocupada Si no está ocupada No es ella Entonces Fue una bonita excusa Para poder Hacer que se relaje Y que Se sienta Divina Y quedó más bonita De lo que ya estaba ¿Te gusta? ¿Mucho? Del uno al diez Ocho Ocho Ah Espera Ahora vamos a comer postre ¿Quieres postre? Sí ¿Qué postre? Postre que tengas Ya voy a hacer ¿Vamos a hacer juntas? Sí ¿O quieres sentarte con tu mamá? Ay, yo me voy a sentar ¿No puedes? Ay, yo me voy a sentar Claro que para desinfectar ¿No? Solo es Bueno Tenía pensado hacer Una ensalada de frutas Pero Las uvas Bueno, se las comió Gabo Casi todas Y decidí hacer Unos emparedados Deliciosos Porque Era un apetito Una hambresita Más consistente La que teníamos Entonces Como ya era casi noche Fue nuestra cena prácticamente Con eso me despido Gracias 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 Gracias